Lo que tenía que ser una fiesta más, terminó en tribunales. Claro, porque Claudio Sandoval Quilodrán, de 30 años, fue formalizado por homicidio simple y quedó en prisión preventiva. El sujeto, según los antecedentes entregados en la audiencia de control de la detención, tras una discusión apuñaló en dos ocasiones a Roberto Ancapi Calderón, causándole la muerte. Esto ocurrió al interior de una vivienda en la población El Palomar de Copiapó y se estableció que los sujetos se encontraban en compañía de otros amigos y familiares, con los que habían compartido una larga noche de fiesta. El individuo fue detenido por personal de carabineros y en la ocasión habría reconocido la autoría del hecho. En la oportunidad, el tribunal decidió ampliar la investigación a tres meses, tiempo en el cual el imputado quedará en prisión preventiva. Vamos a intentar realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el hecho punible y la participación del imputado dentro de los tres meses que fijó el tribunal. En caso de ser necesario, vamos a pedir la ampliación correspondiente. En tanto, la defensa espera modificar la figura por la que fue imputado el sujeto y ya recaban antecedentes para probar de que no fue un homicidio simple. La defensa está cuestionando que en realidad se trata de una figura de homicidio. Puede que este sea un homicidio préterintencional y no un homicidio simple, como lo plantea el Ministerio Público. Ahora la Fiscalía comenzó la recolección de datos para finalizar la investigación, mientras que Claudio Sandoval deberá permanecer como imputado en el centro penitenciario de Copiapó.